Perfecto, perfecto. Entonces vamos a seguir con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ahora sí, deberían ver mi editor. Voy a volver a la pantalla del MIT. ¿Se ve? ¿Se ve todo? ¿Se ve todo? Listo. Ah, estás al aire, estás al aire. Bien. Ya resolvieron el laberinto y la verdad que no les costó bastante nada. Lo hicieron bastante bien. Sí, bien. Sí, sí, sí. Realmente les cuesta... A ver, no puedo decir en general porque los que participan en el chat son 4, 5, 6. Me gustaría saber si los demás también lo entendieron todo, pero aparentemente sí. Por lo menos los que más hablaron sé que lo entendieron y eso ya es... me gusta. Ahora tienen un problema similar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a resolver, utilizando backtracking, un problema que espero que la mayoría conozca. A veces toca a alguno que no sabe lo que es un Sudoku, uno tiene nada a mano no saberlo. Lo explicamos, ¿sí? No lo veo en ningún grama. Vamos a resolver un Sudoku, ¿sí? Como siempre, el primer paso de todo esto, ¿cuál es? Es compilar esto y ver si todo está funcionando. No me acuerdo si lo había compilado antes. Funciona. Opa. En esta consola no va a funcionar bien. Vamos a tener que hacer una maniobra de emergencia. Para usar una consola real. Ah, un momento. Creo que no... Es verdad. ¿Cómo era? Era... ¿Sí? Ahí está. Sí, esta es una consola de nuevo. Ahora sí. A ver. Pero tampoco le gusta. ¿Será por el tipo de fuente? Déjenme buscar... Hacer otra maniobra de emergencia y buscar otra terminal. Vamos... Ah, BT Arm. Tengo, tengo BT Arm. ¿Qué directorio estoy? ¿Por qué he estado ahí? Perdón, te metiste. Maravilla. Primos 2. ¿Qué carpeta lo tengo acá? Clases... Clases... Reclusividad... Sudoku. Ahora sí. No. Bueno, no sé. A mi terminal no le gusta... Imagínense que eso es un Sudoku. Vamos a hacer... La última posibilidad es esta. A ver. Estoy seguro de que no cambie la tipografía que uso de un cuatrimestre a otro. Reclusividad... Sudoku... Esto, Natón. No pasa nada. Ahí está. Ahí está. Bueno. Vamos así entonces. La damos de cuenta que no está viendo esto. Vamos a hacer así. Y vamos a venir acá. Y acá vamos a elegir la pantalla de... La terminal. Ahí está. Perfecto. Y ustedes deberían ahora estar viendo el Sudoku. ¿No? ¿Ahora sí se ve? ¿O no se ve? ¿No se ve? ¿Por qué no se ve? Ahora no. ¿Ahora sí? Está en aire. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Está todo bajo. No pasa nada. Está todo bajo. Ahí está. Bien. Esta debería ser la forma que se muestra el Sudoku. Bien. Bueno. Bien. Ahí está. Este es un Sudoku para los que no conocen cómo es el jueguito. Simplemente tengo una grilla de 9 por 9. 9. Si cuentan son 9 por 9. Y yo lo que tengo que hacer es ir completando numeritos del 1 al 9 en cada uno de estos casilleros. Siguiendo ciertas reglas. Las reglas son primero. Los numeritos estos que están en rojo son las pistas. Digamos. Son mis datos iniciales. Son mis datos iniciales. Esos no los puedo tocar. Para nada. Esos ya quedan fijos. Y lo que puedo hacer es poner numeritos siempre que para una fila y una columna no se repita un número. Por ejemplo. Yo acá tengo un 1. Quiere decir que en toda esta fila no puede haber otro 1. Y en toda esta columna no puede haber otro 1. Además de eso. En cada sector de 3 por 3. Por ejemplo estos 3, estos 3 y estos 3. Tampoco se puede repetir el 1. ¿Está bien? Básicamente esas son las reglas para los que no conocen el Sudoku. Y lo que tengo que hacer acá. Mi algoritmo tiene que resolver este Sudoku. ¿Qué significa resolver? Tiene que encontrar la combinación de números posibles para llenar todo este casillero. Y que se cumplan todas esas reglas. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Qué es esto? Perfecto. 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 Bien. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos al editor. ¿Dónde está el editor? Primero, ¿cómo estoy armando el Sudoku? Es simplemente un TDA. Todavía no veo un TDA, pero es un TDA Sudoku. ¿Sí? Es una estructura Sudoku que yo la creo. Le pongo ciertos valores, que son las pistas. Pistas. Cambiar casillero es la función que me permite modificar los casilleros. Los casilleros del Sudoku. Lo muestro. Y después tengo que llamar a la función resolver próximos casilleros. ¿Sí? Esa es la función que tienen que implementar ustedes. Básicamente esta. ¿Qué funciones tienen disponibles para trabajar? Creo que son dos. Déjenme verificar mi Sudoku.h. Bueno, además de mostrar, ¿no? Cambiar casillero. Son tres. Cambiar casillero. La visual de mostré es... Pueden decir, en tal casillero ponete al número. ¿Sí? El último parámetro dice si es pista o no. El es pista es lo que les mostré antes. Los numeritos en rojo son las pistas. No se pueden cambiar. Los números que vamos a poner nosotros no son pistas. Son números normales. Validar casillero. Que yo le digo, fíjate si tal casillero es válido. ¿Qué significa que sea válido? Bueno, que ni en la fila ni en la columna se repite ese número. Y que en el cuadrante al que pertenece no esté repetido ese número. ¿Sí? Se fija que para ese casillero se cumplan las reglas. Y el próximo casillero libre va a recorrer el Sudoku ordenadamente. Y me va a decir cuál es el primer casillero vacío que encontró. ¿Sí? Y esas son todas las herramientas que tenemos. Así que básicamente, yo les estoy pidiendo... ¿Por qué les estoy pidiendo una función que resuelva un casillero? ¿Quedó alguien en la clase? Pues yo solo... ¿Puedo repetir? Sí. ¿Por qué les estoy pidiendo una función que resuelva un casillero del Sudoku y no todos? ¿Y por qué se resuelve de a uno el problema? ¿No podrían resolverse todos al mismo tiempo? Ok. Pero es... Como dice Fabricio, vamos resolviendo uno a uno recursivamente. ¿Pero por qué podemos hacer eso? ¿Por las reglas del Sudoku? No. Divide y conquista, ponele. ¿Pero cuál es el chiste del backtracking? Porque el proceso es el mismo para todos los casilleros. Es exactamente eso. ¿Sí? Entonces, con yo plantear el algoritmo para resolver un casillero, resolví todo el tablero. Esa es la idea. ¿Cómo yo planteo un algoritmo para resolver un casillero del Sudoku? Tengo mi Sudoku vacío. Estamos hablando de backtracking. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Quieren empezar por el corte? No sé cómo quieren hacer eso. Ustedes díganme. De hecho, la condición de corte ahí está, pero bueno. ¿Qué vamos a ir probando? Los números, obviamente. Números del 1 al 9. Valido el casillero. Supongan que empezamos con un Sudoku sin pistas. Completamente vacío. No hay ninguna pista. Empecemos por esa suposición. Lo primero que voy a buscar es un casillero vacío, como dice Leandro. Y eso me lo da próximo casillero libre. ¿Qué podría haberle llamado próximo casillero vacío? No, eso estaba mejor. Próximo casillero vacío me va a devolver en X y en Y. Y la posición del próximo casillero vacío. Si entra al IF es porque encontró uno. Y si no encontró ninguno, no va a entrar al IF y va a salir por acá. Básicamente. Eso es lo que plantea este código que ya tiene. Básicamente, si yo entré acá, X y es un casillero vacío. ¿Sí? Ok. ¿Qué hacemos? O sea que si no hay, gané. Si no hay próximo casillero libre y es válido, ganamos. Si es válido, ¿qué? El Sudoku. O que acá podemos validar un casillero. Si quieren eso, me interesa más plantear la parte de adentro. Cuando planteen la parte de adentro, la parte de afuera sale sola. Ustedes me dijeron, bueno, buscamos el casillero vacío. Ok, ahí lo tenemos el casillero vacío. ¿Qué hacemos con X y Y? Sabemos que está vacío. Prueba un número. ¿Qué número pruebo primero? El 1, el 0. Bueno, el 0 no es válido en el Sudoku. Son números del 1 al 9. En esta implementación particular, que un casillero tenga el número 0, significa que está vacío. Cosas de esta implementación. ¿Sí? Nada más. Así que, como dicen, empezamos por el 1. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar por el 1? Ponemos cambiar casillero de este Sudoku. La posición X y Y, que es donde yo sé que está vacío. ¿Qué valor le ponemos? Me dijeron valor 1. Es una pista, no. Ninguna de las que pongamos va a ser pista. Así que, no. Listo. En esa posición pusimos un 1. ¿Y ahora qué hacemos? Validemos que eso sea correcto. Ok. Puede ser. Es... No, paquita se llama. Validar casillero. Sudoku. X y. Puse un valor en el casillero y le pregunto. ¿Es válido ese casillero ahora? ¿Se repite en la fila y en la columna? ¿Se repite en el cuadrante? Si no se repite en ningún lado, va a ser un casillero válido. Ok. Si es válido, ¿qué hago? Vuelvo a llamar a la función, ¿qué significa? Resuelvo el próximo casillero. Exactamente eso. Resuelvo el próximo casillero. Yo encontré una solución por acá. Listo. Este número me sirve acá. Tengo que fijarme qué me sirve en el próximo casillero libre. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, como dijeron, resolver el próximo casillero de este Sudoku. Y esto me puede volver a true o false, dependiendo de si pudo resolverlo o no. Ok. Y sigamos anidando if, ya que estamos. Si pudo resolver el Sudoku, ¿qué hacemos? Cambio el casillero. Lo mismo. Ganamos. Son tres cosas distintas. ¿Cuál es la correcta? Si yo resolví mi casillero y mandé a alguien más a resolver el próximo casillero, y el otro volvió y me dijo, pude resolver mi casillero, ¿qué significa? No significa que hay dos válidos. Para nada. Significa que ganaste. ¿Por qué? Porque si yo resolví mi casillero y dije, bueno, yo como estoy ahora, soy válido. Le mandé al otro a que resolviera el próximo casillero. El otro hizo algo, terminó, y cuando vuelve me dice, che, pude resolverlo. Quiere decir que él también hizo lo mismo y el otro hizo lo mismo, y recursivamente todos hicieron lo mismo. Y significa que con el valor que tengo yo actualmente, se pudo terminar resolviendo el Sudoku. ¿Sí? O sea, significa que ya gané. Que ya está. Ya se resolvió. Entonces, ¿qué hacemos? Return 1, dijeron. Bueno, sigamos. Return 1. Ok, listo. ¿Y si no? Devuelvo 0. Cambiamos el número. ¿Habría que borrar el número? Pusimos un 1. O sea, lo borro y pongo un 0 de nuevo. Lo cambio 2. Me gusta más. 2. O sea que cambio esto. Y pongo un 2. Y después valido. Y seguimos así. Y después lo cambio y pongo un 3. No. No. Sí, ya sé que no. Pero ¿cómo lo hacemos? Así no. Pero sí, es la idea. Es la idea. Van bien. Con un for. Sí, puede ser un for. ¿Un for de qué? Incrementando el número hasta el 9. Del 0 al 9 no. Del 1 al 9 sí. ¿Se puede hacer recursivamente en vez de poner un for? Eh, pero a nadie le importa. Vamos a hacer un for. Aquí le ponemos valor. Valor igual 1. Mientras que valor sea menor o igual de 9. Entonces ponemos valor. Me falta una llave. Entonces, ¿para qué estamos haciendo acá? Estamos empezando por el valor 1. ¿Qué hacemos? Ponemos el valor. Ok. Ponemos el valor. Validamos. Si es válido, me fijo si puedo resolver el próximo casillero. Ok. Si lo puedo resolver, gané. Si no. No salí por ahí. Y esto se sigue ejecutando. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que va a volver al for. Va a poner un 2. Y va a hacer lo mismo. Y va a poner un 3. Y va a hacer lo mismo. Va a poner un 4. Va a hacer lo mismo. Hasta que sale. ¿Sí? Ok. Sale del for. ¿Qué significa que salga del for? Pero no sería mejor un while. Porque si encontrás uno que sea válido antes del 9, cortás. ¿Y eso qué importa? ¿Sales un for con return? Sí. No hay problema. Significa que perdimos. Significa que no tengo forma de resolver mi Sudoku. Por lo menos desde donde yo estoy parado en adelante no hay forma. No hay solución posible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien lo dijo antes? Nunca dan, claro. ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos cero? Podemos devolver un cero. Pero eso, ¿qué significa? Eso significa dos cosas. Una, que no pudimos encontrar solución. Y dos, que no es resoluble. Sí. Pero la segunda cosa que significa es... Que ya lo habían dicho, es que me va a quedar un 9 en ese casillero. Y yo no quiero que me quede un 9 en ese casillero. Yo estuve probando valores. Yo puse un 1, un 2, un 3, un 9. Y puse ese 9. Y me di cuenta que no servía para nada. Entonces, bueno, me voy y dejo la basura ahí. Digo, no, esperá. Llevate esto de acá. Porque el 9 que dejas ahí le va a molestar al resto que estaba atrás tuyo. Por ahí que todavía tiene cosas para intentar. Le dejas el 9 ahí y te vas. Y decimos, bueno, listo, chao. Nos vemos. Y quedó el 9 ahí. Este no. Entonces, antes de irnos, sería de buena educación limpiar nuestra basura. Dejar un 0 ahí. Ahí va. Perfecto. Bien. ¿Y qué más hacemos? ¿Hacemos algo más? ¿No hacemos nada más? Porque ahí ya está. Dijimos, bueno, encontramos un casillero libre. A ese casillero voy a empezar a probarle todos los números uno a uno. Hasta encontrar uno que me sirva. Cuando encuentro uno que me sirve, avanzo. Y cuando agoté todas las posibilidades, dejo todo como estaba y salgo. Si encontré algo, sigo. Pero si no, salgo. ¿Sí? ¿Qué me queda por cubrir? ¿Qué posibilidad me queda por cubrir? ¿Me queda alguna posibilidad por cubrir? Sería la pregunta, quizás. ¿Qué pasa si no hay? Habría que ver las pistas. ¿Habría que ver las pistas? ¿Qué significa que habría que ver las pistas? ¿O a qué te referís exactamente con eso? Que puedes tener un valor con dato que no tenés que cambiar casillero. ¿Comprobar que los casilleros estén vacíos desde el principio? Es que eso está todo metido acá. Próximo casillero libre te va a dar un casillero que esté vacío, que tenga un cero. Si tenía una pista o estaba ocupado con algún otro número, no te lo va a dar. No hace falta. No, está todo ahí. ¿Sí? Y bueno, entonces, digamos, si no hay próximo casillero libre, no tenemos más casillero para resolver, ¿no? Es como que... ¿Listo? ¿Listo? O habría que correrlo primero para decir listo. Entonces, falta revisar el resto de las condiciones del Sudoku. No, porque las condiciones del Sudoku están... Verificadas acá. Validar casillero valida que ese casillero cumpla las condiciones del Sudoku. Si vos pones un valor y ese valor cumple con todas las reglas del Sudoku, ya está. Cuando vos pongas otro valor, ese otro valor va a ser el que tiene que acomodarse a las reglas del Sudoku. No es que por poner un valor después, invalida es el anterior. No, se invalida el último que pusiste, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Ponemos un valor, es válido, listo, avanzamos. Si no es válido, probamos otro número. Bueno, ya que sé, probemos. Capaz que está todo bien. No. Sí. Probemos. ¿Se compila primero? Compila, perfecto. Y después probemos que al correrlo no se quede infinitamente en un bucle, en sí. Porque a veces puede pasar que le pifiamos con la condición de corte. Bueno, funcionó. Se pudo resolver, me dice. Entonces acá me quedó. Si se fijan la regla del Sudoku. Acá tenemos un 1, un 8, un 9. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos, tenemos todos los números del 1 al 9 en una fila. En esa columna también tenemos todos los números del 1 al 9. En este sector del 3x3 tenemos todos los números del 1 al 9. Aparentemente lo que hicimos funciona. Bien. Resolvieron el Sudoku. Pero el chiste, ¿cuál es? ¿Por qué antes nos decían que no hay que cortar las iteraciones con Break o Return? Ya vamos a eso. Ahora estoy esperando el pero. No hay ningún pero. ¿Quieren ver el paso a paso? Se puede ver el paso a paso. Si no me acuerdo después de usar no se me acordar de nuevo de eso. Que lo quiero mencionar. Volvamos al código. ¿Y lo importante qué es? Lo importante es que... Bueno, primero esta llave la puedo sacar. Me molestaba. Ahí está. Lo importante es que... ¿Cómo resolvimos un Sudoku? Escribimos un algoritmo que sabe resolver un casillero. Sabe que si el casillero es válido, puede continuar con el siguiente. Y eso es lo importante de Backtracking. No es eso de decir, bueno, resolviste casillero, entonces ahora tengo que ver cómo acomodo el código para ponerle la otra condición abajo. Que va a ser algo parecido a esto, pero en otro lugar. Y eso se estremece en una maraña que es imposible. Es imposible literalmente. Lo importante es que ustedes plantearan un algoritmo que no es muy grande, la verdad, que es bastante chiquito. Es un Ford, que nada. Que resuelve un casillero y como el problema es siempre el mismo, es resolver el casillero del Sudoku. Lo resolví, paso al siguiente, a resolver el casillero del Sudoku. Como el problema es siempre el mismo, mi algoritmo me sirve para resolver recursivamente todo el casillero, todo el tablero. Paso a paso, como veríamos el paso a paso de esto, tendría que dibujarlo. Paso a paso, si, supongo que la terminal se lo va a bancar. Vamos a poner un mostrar Sudoku. Después de poner cada valor. Cambiamos casillero, mostramos el Sudoku. C. Mostramos, si, cambiamos, mostramos, olvidamos. Nos salgamos por acá. Sí. Eh. Debería estar bien. Lo que sí es, esto puede ser un poco grande. Quizás me conviene guardar un archivo. Pagamos así directamente. Ahí está. Los colores, bueno, no importa. Básicamente, ¿qué pasó? Yo empecé poniendo un 1. Ok. ¿El 1 era válido? Me dice que no. ¿Por qué? Porque en este sector de 3x3, yo ya tenía un 1. Yo tenía este 1 de acá. Así que, va a probar con el 2. ¿Puedo bajar de páginas? No. Ahí tampoco. Ahí no. Tamaño de letra me está molestando un poco. Bueno, no importa. Pongo un 2. ¿El 2 es válido? Y no porque en esta fira tengo un 2. Ok. Entonces va a probar con un 3. ¿El 3 es válido? Y en esta fira no tengo ningún 3. En la columna no tengo ningún 3. Y en este sector no tenía ningún 3. Así que el 3 va a ser válido. Va a pasar al próximo casillero. Va a poner un 1. ¿Sí? Pone un 1 acá. ¿Es válido un 1 acá? Y no. Ya en esta columna tengo un 1. No. Ok. ¿Qué va a hacer? Va a poner un 2. ¿El 2 es válido? Y no. Ya acá tengo un 2. ¿Qué va a hacer? Va a poner un 3. ¿El 3 es válido? No. Ya tenía un 3. Va a poner un 4. ¿El 4 es válido? Sí. El 4 va a ser válido. Y lo que va a hacer es va a pasar al próximo casillero. De nuevo. ¿1 es válido? No porque en este sector de 3x3 ya tenía un 1. 2, 3, 4, 5 que tampoco es válido. 6. Y de nuevo. ¿Sí? Va a ir completando poco a poco. Poco a poco. Bla, 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 bla. Va a ir avanzando. Pero ven que no avanza demasiado. Por ejemplo acá probó. 8, 6, 8. Acá 8, 6. Cambió a 9. O sea, llegó hasta el final. Y encontró que por acá no iba por ningún lado. Entonces cuando esto va a retar va a volver acá. Y este que estaba con el 6 va a probar un 7. ¿Sí? El 7 va a ser inválido. Pero bueno. Cosas de la vida. El 8 va a ser inválido. Va a probar el 9. El 9 no era. Volvió para atrás. El 8 se transforma en 9. ¿Sí? Y así va a ir yendo para atrás y para adelante. Son muchos pasos. ¿Sí? Muchos, bastantes. ¿Pero por qué? Porque está explorando todas las soluciones a lo tonto. ¿Sí? No es que tiene alguna otra lógica. O sea, simplemente pon un número y fijate. Obviamente que hay algoritmos. O podría existir un algoritmo más inteligente que hacer esto. Pero bueno. Esto es lo más sencillo de implementar. Se dan cuenta que son poquitas líneas de código. ¿Sí? No sé si tiene sentido seguir bajando. Pero... Sigo bajando y no pasa nada. Falta un montón. Cambias el casillero a cero después del for porque si llegas hasta ahí se resolvió el casillero y tengo que resetear. O sea, haces eso porque si llegas ahí, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, en este caso. Acá tiene un 8. En el paso siguiente prueba con un 9. El 9 le va a decir que no porque acá ya tiene un 9. ¿Y qué va a pasar? Tiene que volver para atrás y cambiar este 6 a 7. Pero si deja el 9 acá, este 9 está molestando. ¿Sí? Este 9 te va a joder la vida, básicamente. Porque tu Sudoku va a ser irresoluble. Cualquier cosa que pongas acá te va a decir... Este casillero no es válido porque estás violando alguna de las reglas del Sudoku. Esta fila está mal. Esta columna. ¿Sí? Entonces, por eso, ese 9... Probamos ahí hasta el 9. Bueno, este casillero no puede ir con ningún valor si acá ponemos un 6. Entonces, borramos el casillero. ¿Sí? Volvemos para atrás. Es básicamente eso. Pero bueno. Si le doy para abajo y que siga... Ven que... Mucho. Mucho, mucho. No hay caso. Y vamos a correrlo... Sin manos. Está completando. Obviamente, por si no saben, las operaciones de... De escribir a pantalla son costosas. Sí. Escribir un archivo también. Pero sí. Bien. Bien, bien. Bueno, bien. Esto puede resultar. Perfecto. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió bien? ¿Se entendió mal? ¿Quedó más o menos? ¿No entienden qué es el backtracking para nada? ¿No? 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 ¿Se entendió? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Y por qué haces return 0 después? Porque vos buscaste... Si tenés... A ver. Voy a decirte lo siguiente. Vos buscaste... Completar el casillo con todos los valores posibles. Ninguno de esos valores funciona. Porque para ninguno el Sudoku es válido. Significa que no podés resolverlo. Lo volvés 0. Falso. No podés resolverlo. Eso. Nada más que eso. Lo último que quiero mostrarles que es importante. Primero antes de mostrarles les quiero mencionar. Y antes de mostrarles voy a tener que buscar. Porque no sé dónde está. Es el tema de... El return adentro del for. Primero. A modo de evaluación. Para saber de qué estamos hablando. Quiero que me contesten la siguiente pregunta. Porque yo la verdad que nunca me acuerdo cómo es que les dicen. Si yo tengo esto. Int y por 0. Mientras que dice a menor a 10. Unos más. Y yo les digo. Si y es 5. Algo así. Si tenemos eso y tenemos esto. Mientras que dice a menor a 10. Hicimos lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el for y el while? Ninguna. ¿Por qué hay ninguna? ¿Y en qué caso sí hay? En este momento ninguna. Ok. La respuesta es que no hay ninguna diferencia. La respuesta que dio Luciano. Es la que estaba esperando. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá en el for nosotros decimos cuántas iteraciones tenemos que hacer. O. En realidad no siempre decimos cuántas iteraciones se tienen que hacer. Porque a veces esto puede ser una llamada a una función. ¿Sí? Por ejemplo. Esto puede ser cualquier cosa. Puede ser por ejemplo. Cumple. Condición. Y. Y digo. Y va a ser igual a. Aplicar algo. Ahí. ¿Sí? Eso puede ser funciones. Entonces. Exactamente cuántas iteraciones voy a hacer. No lo sé. Pero sí. Quizás queda un poco más claro cuáles son las condiciones con las cuales yo voy a salir de este for. ¿Sí? Ahora. Acá también tengo bien claro que voy a iterar mientras que I sea menor que 10 o mientras que I cumpla una condición. Digamos. Ahí ya se me terminó el cuento. Porque está bien. Si yo tengo un for que tiene un contador que voy incrementando hasta cierto punto. Me quedan muy claras cuáles son las condiciones. Ahora. Si tengo funciones así. Por ejemplo. Que eso es válido. ¿Cómo se pueden terminar de iterar? Ahí ya no lo tengo más a simple vista. Poner el 10. No sé que me estás hablando ahí. No importa. No me refiero a eso. A lo que me refiero es que. ¿Se puede hacer un return adentro de un for? Sí. ¿Se puede hacer un return adentro de un while? Sí. ¿Por qué no se debe hacer o por qué a veces dicen que no? Mucha gente. Dice que no hay que hacer un return adentro del for. Pero no es un tema técnico de que la computadora explota. O que el compilador no sabe qué hacer. Y nada de eso. Es simplemente por un tema de legibilidad de código. ¿La teoría cuál es? La teoría es que si vos ves un for. Estás esperando que adentro se itere cierta cantidad de veces. Y nada más. Se haga un proceso repetitivo varias veces. Entonces. Mientras vos vas leyendo el código. Ves un for. Ah sí. Acá se hace algo repetido. ¿Verdad? Y vos podés seguir el flujo del programa porque no tenés interrupciones. Si vos de repente tenés un return. Hacés que ese flujo, esa iteración se corte. Y es como que te corta la lógica del seguimiento. Eso es lo que dice la teoría. Pero también hay otra teoría. Digamos. Otra convención. Que dice que vos en una función. No deberías tener más que un solo return. Entonces. Esto que hicimos acá. Deberíamos plantearlo de otra forma. Para que esto no esté acá. Y esto no esté acá. Y tengamos un solo return abajo de todo. Con estos valores. Según el caso que corresponda. Ahora. Mientras nosotros planteábamos esto. Nos fue muy natural hacer esto así acá. Y esto así acá. Y nos pareció lo más fácil de razonar. ¿Sí? Porque decimos. Bueno. Está bien. Si no puedo valer. Ya está. Terminó. Y nos era más fácil retornar ahí. Podríamos hacer que esto. Fuese un flag. Y trasladar este flag acá a la iteración. Mientras que el valor sea igual a 9. Y. Debo seguir. La típica. Debo seguir. O algo así. O no sé. Y poner eso ahí. Y después. Agregar ese flag por algún otro lado. Y verificar si yo pude terminar o no. Digamos. Se puede hacer. Hay formas de trasladar eso. Afuera. Y hacer un solo retorno abajo de todo. Se puede. ¿Es necesario? Para mí no. A mí no me gustan las reglas así tan estrictas. Justamente por lo estricto. Me parece que son buenos lineamientos a seguir. Pero no me parece que. Hay que ser tan estricto cuando hablamos de código. Y diseño de código. Es como la cantidad de líneas. ¿Por qué decimos que una función no tiene que tener más de. De 20, 30 líneas de código? ¿Por qué? Por un tema de que cuando la leemos. Si tiene más de esa cantidad. Por ejemplo. Si tiene 100 líneas de código. Se nos hace muy complicado seguir el código. Intentar razonar qué es lo que está haciendo. Y entenderlo. Y mantener toda esa información en la cabeza. ¿Sí? Es simplemente por eso. Ahora. ¿Tengo que yo forzarme. A escribir sí o sí funciones chiquitas. De no más de 20 líneas. Y a veces no se puede. A veces estamos. No sé. Trabajando con archivos. O algo. Y menos en C. Que C te obliga a hacer un montón de cosas. Que son. Muy verborrágicas. Digamos. Entonces vos no siempre podés adecuarte a esa norma. De hacer funciones de menos de 40 líneas. De 30 líneas. O de lo que sea. Entonces. ¿Qué es más importante? Ser estricto con eso. Y complicar la vida del programador. O. Aplicar un criterio. Y decir. Bueno. Mirá. El criterio no es que la función sea chica. Sino que la función. Lo que haga. Que lo haga bien. ¿Sí? Esa me gusta más. Bueno. Que la función haga una cosa y la haga bien. Ok. Listo. Tu función. ¿Qué hace? Y no sé. Abre el archivo. Reserva memoria. Lee Pokémon. Lee Entrenador. Verifica que las cosas sean varias. Bueno. Pará. Por ahí está haciendo muchas cosas. Pero de nuevo. No me gusta ser estricto con eso. Porque por ahí. Lo mejor que sería. La teoría nos dice que lo mejor es separar eso en distintas funciones. ¿Sí? Separar esas responsabilidades en cada función. Tener funciones chiquititas. Con una sola responsabilidad. Que son más fáciles de razonar. Y de seguir. Y lo que sea. Y entonces después. La función la puedo restituir en función de esas funciones. Y me queda mejor. Ok. Pero a veces hacer eso. Más en C. Puede complicar las cosas. No siempre. Tampoco se agarren de eso. ¿Sí? La modularización es importante. Y deben aplicarla. Cuando puedan. Por favor. Pero lo que yo voy es que no hay que ser extremo con esas cosas. Ni hay que ser tan inflexi... Perdón. Tan inflexible. A veces hay que ceder un poco. Y ser razonable. Nada más que eso. Ahora. En el TPR es difícil ser cortos con los free. El manejo de memoria es todo un tema. No es imposible. A veces cambiando como plantean el código. Se les facilita mucho. Incluso con el tema que les acabo de mencionar. De que hacer que una función no tenga más de una o dos responsabilidades. Se les hace también más fácil lo del free. ¿Por qué? Porque si la función tiene muchas responsabilidades. Y reserva al entrenador. Reserva los Pokémon. Y abre el archivo. Por ejemplo. Las tres cosas. Si vos querés salir apuntamente así. Es un problema. Porque cada vez que querés salir. Tenés que librar las tres cosas. Entonces es un problema. Ahora. Si tu función en realidad es solamente abrir el archivo. Después van a hacer otra cosa. Está bien. El manejo del archivo ya te olvidaste. Porque es un solo lugar donde tenés que hacer el manejo. Pero bueno. Nada. Son cosas que con el tiempo las van a ir agarrando. No es que de un día para el otro. Por escuchar consejos o por leer consejos. Van a ser los mejores programadores del mundo. Es cuestión de sentarse. Programar. Escribir. Probar. Leer código de otro. No es un cambio radical. Así. 180. Ahora sí. Con respecto a lo del for y el while. Hay un video que tengo por ahí. Si quieren ver. La explicación técnica. De qué pasa con la diferencia entre for y while. Y qué pasa cuando hacen un return. Con el análisis del código generado. Assemble y todo. En los videos cortos. Sí. En los videos cortos. Sí. La idea es que no dure más de 5 o 6 minutos. Serán cortitos. Fíjense ahí que está. Si quieren después se los mando. Y nada más que decir al respecto. Sí. Algo más que decir al respecto. Ahora me acordé. Me vino el flashback y me asusté. Lo mismo aplica con los defines. Muchas veces. Yo me voy a encontrar en el código. Con cosas como. Y lo digo literal. Porque me encontré con esto literal. Define 0. 0. Define. Máximo. Número. Ducu. 9. Ducu. Ducu. Y no sé. Define. Primer número. Ducu. 1. Y entonces acá en vez de poner 1. ponen esto y acá en vez de poner 9 ponen máximo y y acá en vez de ponerle 0 le ponen 0 y tipo no no escuchame no todo bien con las constantes pero no no eh está bueno tener las constantes definidas en algún lado con defines o con console con lo que sea pero no si no exageremos porque llegamos al punto de que incluso el 4 meses pasado que tenían también equipos pokemon con entrenadores decían eh no sé define primer entrenador 0 y voy a decir pero escuchame Slavo está recorriendo un vector siempre el elemento 0 el vector va a ser el primero no queda otro eso no va a cambiar nunca si eh a eso voy no sean exagerados no exageren está bien que tengan las los defines ahí para definir cosas que está bien que parametrizan de alguna forma mi código pero en este caso no parametriza nada el primer y el último número del sudoku eso no va a cambiar nunca en la existencia del sudoku está definida la regla son así el 0 siempre va a ser 0 eso no va a cambiar el primer elemento de un vector siempre va a ser el número 0 eso no va a cambiar a menos que cambien de lenguaje pero ya el código no le sirve eh voy a eso si es importante que hagan defines para cosas que son útiles por ejemplo no sé qué qué les puedo decir eh una que podría llegar a ser válida no sé define de eh cantidad campos pokémon 7 ya saben que cuando separan los pokémon cuando separan la línea de pokémon en campos si le da 7 es porque es un pokémon listo eso puede variar eso puede variar porque por ahí mañana varía en el formato del archivo y tiene un campo más que es la experiencia no sé algo más eso está bien ¿tiene sentido parametrizarme algoritmo con eso? sí puede ser es razonable es aceptable suena bien pueden hacerlo me parece perfecto pero el 0 siempre va a ser el 0 no eh bueno si no tienen más dudas podemos cerrar acá la clase eh y si tienen dudas escucho estoy a su disposición mientras borro por esta oportunidad esta vez no digo nada hagamos así mientras tanto cerremos el video así lo subo la clase no 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 no